buenas tardes buenos días a los que nos seguís desde latinoamérica ahora vamos a comenzar con un nuevo taller el segundo de estas jornadas que va a tratar de mapeo del impacto y extensión de incendios con gv sig de esto nos lo va a dar rubén martínez quien también dio ayer una ponencia relacionada con el tema de incendios de la universidad de costa rica rubén cuando cuando quieras adelante gracias mario bueno bienvenidos a este taller es un es un taller bastante bastante corto quizás voy a empezar por compartir pantalla bueno me imagino que pueden ver el que se puede ver el tutorial sí que sí que se ve perfecto bueno pues bueno este este tutorial lo tienen disponible está disponible en en el blog de gv sig dentro del material de este taller que contiene el fichero zip contiene las bandas es decir las imágenes que vamos a utilizar para este taller y el documento pdf con los pasos que vamos que voy a ir siguiendo para para realizar este taller que básicamente es un ejercicio muy sintético de lo que se vio en la presentación de ayer sobre sobre la utilización o el potencial de geobesig para el mapeo de incendios entonces cuando el fichero punto zip contiene la cartografía y luego el el tutorial pdf pues permite es seguir los los pasos entonces bueno quizás antes de de empezar propiamente con el taller voy a explicar brevemente muy brevemente porque realmente esto podríamos extendernos mucho y aunque no es materia específicamente de su vez y si es importante conocerlo porque es el material que vamos a utilizar en este taller y que potencialmente se puede utilizar para el mapeo de incendios y concretamente me estoy refiriendo a las imágenes sentinel 2 del proyecto copernicus de la agencia espacial europea es un satélite que bueno es un satélite multiespectral que significa que bueno al descargarnos una imagen de una escena más propiamente dicho sería una escena de cualquier sector del mundo de sentinel 2 el archivo comprimido contiene y distintas imágenes del mismo sector pero captadas en diferentes longitudes de onda de onda del espectro espectro electromagnético de acuerdo entonces bueno es importante conocer esto ayer lo expliqué en la en la presentación tenemos básicamente pues tenemos hasta 12 12 bandas es decir 12 imágenes o 12 escenas del mismo sector en diferentes longitudes de onda y nos vamos a centrar en para el mapeo de incendios concretamente en el vamos a centrar en el infrarrojo más cercano y en el infrarrojo medio que son las bandas 8a y 12 de sentinel 2 para poder acceder a los servicios los servicios sentinel 2 son gratuitos pertenecen al proyecto copernicus y en principio esta que es la página web del proyecto copernicus lo único que se requiere es una validación es decir hay que registrarse y una vez registrados podemos acceder a todos los servicios la interfaz de navegación es bastante intuitiva podemos elegir por ejemplo pues una interfaz con de google earth yo me voy a centrar en la zona en la que vamos a practicar este taller que es en centroamérica concretamente en costa rica entonces bueno una vez que estamos registrados y que nos hemos dirigido hacia la zona geográfica de nuestro interés pues puede ser cualquier parte del mundo obviamente tenemos un filtro aquí en la parte izquierda en el cual bueno podemos realmente configurar unos unos parámetros de selección muy específicos pero lo básico o lo elemental al menos para la realización de este de este taller sería marcar los productos sentinel 2 y bueno el nivel de producto aquí ayer lo comentaba tenemos tres tipos de producto pero el que nos interesa si no queremos tener que vernos obligados a realizar correcciones atmosféricas o radiométricas que pueden pueden ser más complejas y no es el objetivo de este de este taller tendremos que irnos al producto 2a porque porque el producto 2a es un nivel de producto no de niveles digitales crudos digamos el nivel de imagen en dns en niveles digitales que tiene un rango que va de dependiendo de la resolución radiométrica del sensor va aproximadamente de 0 a 6 mil niveles digitales entonces aunque la imagen no cambia ese ese rango de valores no nos permite hacer comparaciones multitemporales y comparar imágenes en cambio si utilizamos el parámetro de reflectancia que es la energía electromagnética que refleja el suelo el terreno que estamos estudiando entonces ahí sí podemos hacer análisis comparaciones porque estamos hablando ya de una magnitud física del terreno no una magnitud relacionada con la capacidad radiométrica del sensor entonces el nivel 2a es el que nos interesa si queremos evitarnos como digo ese tipo de correcciones entonces simplemente habría que seleccionar aquí el producto 2a y luego aquí bueno pues se pueden hacer filtros por ejemplo si no queremos que nos que nos dé imágenes que tenga excesiva nubosidad se puede introducir un porcentaje también se puede filtrar en la parte superior por fechas si solamente queremos ver imágenes que estén en unas fechas muy específicas pero bueno digamos aquí todo esto se puede explorar en función de las necesidades de cada uno de los intereses de cada cual nos tira entonces una es una serie de resultados que se ven aquí y qué bueno pues bueno no he puesto aquí no he seleccionado un área geográfica por ejemplo voy a seleccionar el centro de costa rica mediante un polígono entonces bueno ahí si lo voy a buscar ahora me sigue un criterio que es productos 2a para este sector de costa rica sin un rango de fechas específico ya vemos que aquí por ejemplo pues la nubosidad pues puede llegar a ser un problema porque tenemos una miniatura en la parte izquierda y bueno con esta especie con el visualizador en detalle que es un icono de un ojo nos nos da un aspecto general de la imagen incluido pues información de metadatos y bueno si estamos conformes con el sector que nos ha seleccionado y con la cobertura nubosa que hay presente pues podríamos descargarlo directamente aquí no se suele pesar vamos a ver 842 megas siempre suele estar por debajo del por debajo de un giga pero suelen estar estas escenas completas bueno aquí tengo el dato 842 megas de peso entonces aquí tengo toda la información cuando se descarga el archivo comprimido en winrar con todas las bandas después digamos que las imágenes propiamente están dentro de este directorio que os estoy mostrando bueno están clasificadas por resolución espacial es decir tenemos bandas a 10 metros que es el máximo nivel de detalle a 20 que son las que vamos a trabajar porque no tenemos infrarrojo medio a 10 metros de resolución tenemos infrarrojo medio a 20 metros entonces tenemos que quedarnos con esa resolución media pero que sepáis que se puede trabajar a 10 metros de resolución con estas bandas con las bandas 234 las de longitud de onda más más corta y luego tenemos las de las que vamos a utilizar para este taller que son son estas por eso al descomprimirlo simplemente bueno pues uno tiene que ir a metiéndose en estos distintos directorios cuando se descomprime la escena sentinel para llegar a las imágenes que están en formato jp2 que es un formato raster de imágenes que bueno casi todos los sig de escritorios y geobesig también lo reconoce de acuerdo y comento todo esto porque vamos a trabajar directamente ya con las bandas que están dentro del enlace que mario compartió con vosotros que contiene las básicamente las cuatro imágenes que las cuatro bandas que vamos a utilizar para este taller bien entonces bueno simplemente vamos a vamos a abrir el vsi y bueno aquí podemos empezar por añadir bueno primero configurar dentro del del sistema de referencia que yo ya lo tengo configurado el correcto el sistema de referencia de las bandas para ello nos vamos a vista en propiedades aquí en proyección actual por defecto se suele tener depende como tenga cada cual configurado geobesig pero suele la parte por defecto las coordenadas geográficas con código 4326 con código epsg entonces aquí habría que buscar el código epsg 32 6 1 7 de coordenadas de coordenadas UTM para el uso 17 del hemisferio norte 32 6 17 entonces al buscarlo nos aparecería aquí y simplemente le vamos a aceptar y a aplicar y a aceptar para que quede configurado digamos para que calcen el sistema de referencia de la vista con el sistema de referencia es decir las coordenadas las que están las imágenes que vamos a añadir a continuación entonces bueno vamos a empezar por añadir pero no vamos a añadir todavía las bandas sino que vamos a añadir una capa vectorial que contiene nuestro nuestro área de estudio esa capa vectorial que está dentro de la cartografía del archivo winrar que contiene la cartografía que compartió en el blog de geobesig mario se llama es un shape que se llama límites y un bajo reservas y simplemente añadimos y se le puede dar quizás vamos a quitarle quitarle el color de relleno y vamos a ponerle para que nos quedemos digamos centrados en nuestra en nuestro área de trabajo bueno y lo siguiente ahora sí vamos a añadir nuestras bandas sentinel 2 bueno aquí yo ya tengo seleccionadas y son las bandas que hay disponibles o imágenes que hay disponibles dentro del del enlace de descarga de la cartografía para este taller pero esto está extraído de lo que mostré anteriormente cuando os desplegué más o menos la estructura interna de los archivos winrar que contienen las las bandas con uno se las descarga de sentinel del servidor de sentinel 2 entonces bueno voy a añadir las bandas 8a y 12 las bueno las imágenes satelitales sin ningún tipo de tratamiento radiométrico ni simbología asociada pues siempre nos van a aparecer en escala de grises de acuerdo simplemente tener eso tener eso presente entonces bueno aquí lo importante es voy a explicar así brevemente la nomenclatura de las bandas la parte final nos dice que son bandas de 20 metros de resolución es decir que cada píxel tiene un tamaño de 20 metros que es una resolución media digamos desde el punto de vista cartográfico y más importante es que bueno estas imágenes son estas fechadas son de aquí la fecha de adquisiciones de 2020 y aquí lo que nos aparece dentro de esta nomenclatura es 2020 2115 que es mes y día es decir 15 del 2 sería 15 de febrero de 2020 entonces entonces vamos simplemente agruparlas las de 15 de febrero las podemos ubicar juntas y las otras son del 6 de marzo de 2020 porque estas fechas bueno porque son las fechas inmediatamente previas o anteriores e inmediatamente posteriores a que ocurrieran una serie de incendios forestales dispersos distribuidos en una zona muy extensa de esta vertiente pacífica de costa rica concretamente bueno de hecho los límites de estas reservas que no lo he comentado que aparecen en color rojo son son dos reservas indígenas que hay en esta zona montañosa en la vertiente del pacífico de costa rica y es en las que nos vamos a centrar para este estudio entonces las bandas 8a y 12 que son como digo de 20 metros están situadas la 8a desde el punto de vista del espectro electromagnético está próxima a los 900 nanómetros más o menos ok o 0,9 micrómetros de longitud de onda es decir estamos hablando del infrarrojo cercano y además es una banda muy restringida desde el punto de vista del rango espectral que abarca y luego tenemos la 12 que es mucho más mucho más amplia pero en cuanto al rango espectral que abarca y que está situada pues en torno a casi 2.400 nanómetros de longitud de onda que ya es el infrarrojo medio que es la zona de interés desde el punto de vista de la longitud de onda los 2.400 entre los 2.000 y 2.400 nanómetros es la zona de interés porque es el infrarrojo medio y es donde realmente nos está dando la información de contenido en humedad de la materia vegetal y realmente es la zona que nos interesa para el mapeo de incendios bueno entonces vamos a utilizar la metodología que aparece en el tutorial bueno aquí están las longitudes de onda que estaba comentando antes las dos fechas de los incendios forestales y bueno para el índice de calcinación que es el que vamos a utilizar ahora o aplicar vamos a utilizar la herramienta de la calculadora de mapas de GVSI entonces nos vamos a herramientas y buscamos la calculadora de mapas bueno aquí tiene un historial GVSI guarda el historial de los algoritmos o de las expresiones que introducimos en esta calculadora de campos pero bueno voy a borrarlas para hacerlas desde cero entonces vamos a desplegar las capas disponibles para este ejercicio y vamos a empezar por aplicar el algoritmo del índice de calcinación que es muy parecido al NDVI solo que en lugar del rojo y el infrarrojo cercano utilizamos el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio entonces bueno empezamos por ejemplo por la fecha anterior o preincendio que sería la del 15 de febrero vamos a abrir paréntesis y dentro del paréntesis restamos la banda 8A de febrero que sería esta la banda 8A menos la 12 del 15 de febrero y esto lo dividimos abrimos paréntesis de nuevo entre la banda 8A más la 12 entonces revisamos que este con un doble clic es como se añaden las bandas a la expresión en el cuadro inferior entonces 15 de febrero y 15 de febrero a la 15 de febrero 12 dividido entre 8A más 12 bien Bueno, en cuanto a la salida, aquí es recomendable, muy recomendable, utilizar una ruta de salida muy corta para evitar que el proceso se caiga, el procesamiento. Porque es un procesamiento relativamente bastante pesado desde el punto de vista precisamente del procesamiento de datos raster, que siempre es pesado y aquí además estamos hablando de decenas de miles o cientos de miles incluso de pixeles que entran en juego. Entonces, aquí es conveniente una ruta corta y un nombre lo más simple posible para evitar que esto ocurra. Entonces, bueno, una vez hecho esto, le damos a aceptar. Bueno, yo lo he llamado exactamente igual que en el tutorial PDF, NBR con la fecha, que es el 15 del 2. Por supuesto, este proceso que lo estamos ejecutando aquí para un sector de Centroamérica, en el ámbito tropical, es perfectamente replicable para cualquier lugar de España, si disponemos de una imagen satelital despejada, sin nubes, antes y después de un incendio forestal. De hecho, bueno, en la península ibérica en general y en el sur de Europa, pues es mucho más fácil encontrar escenas de este tipo libres de nubes, ¿no? Bien. Bueno, aquí hay una pequeña, bueno, GeoBesig por defecto llama resultado a, digamos que a los productos generados por, mediante algebra de mapas con la calculadora de mapas que hemos utilizado. Bueno, entonces, bueno, simplemente por, voy a, voy a, para evitar luego confusión, voy a añadir otra vez, voy a eliminar la capa que se acaba de crear y la voy a volver a añadir con el nombre que yo le di, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es simplemente por, sobre todo por revisar, como todo lo llama resultado, evitar luego confusiones con los distintos raster que vamos generando. Entonces, bueno, aquí tengo nubes 15.2. Bueno, pues, eh, voy a repetir este proceso, pero con la escena de marzo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para ello voy a utilizar las bandas de, el 6 del 3, 6 del 3 de 2020. Construyendo, pues, la, la misma expresión. Entonces, la, restamos la banda 8A de marzo de la banda 12 de marzo, y lo dividimos todo, con cerrado entre paréntesis, entre la 8A de marzo, más la banda 12 de marzo. Revisamos rápidamente que la expresión esté correctamente construida. Rubén, hay una pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Hacer el corte de las capas raster originales optimizaría el proceso por tener capas menos pesadas, o es mejor hacerlo como plantea el tutorial, es decir, recortarlas al final? Es, es una muy buena pregunta, porque realmente, para, para este ejercicio, sí se podría hacer, se podría recortar las capas al principio. No habría mayor problema, porque como no estamos aplicando ningún tratamiento relacionado con los metadatos de la, de la, de las escenas Landsat, sí se podría hacer. De hecho, es una buena recomendación. De hecho, podría, es una buena indicación que quizás incluso debería haber hecho desde un principio, teniendo en cuenta que a veces las, las capacidades de las computadoras o, pues, pueden ser más, más limitadas, ¿no? De procesamiento. Efectivamente, optimizaría el proceso hacerlo así. Yo, bueno, el tutorial lo he diseñado haciéndolo al final, pero se podría hacer el principio para, para este caso. Porque, insisto, en este caso no estamos haciendo procesamientos que impliquen a los metadatos de la imagen. Entonces, sí, sí se podría, sí se podría hacer. Vale, y otra, ¿cuál es la diferencia en cargar las capas como teseladas o normal? Esa, sí. Bueno, realmente ahí tiene que ver, yo creo que es una cuestión, sobre todo, de agilidad de visualización y de resolución. Tiene que ver, creo que un poco con el renderizado de las imágenes, en el sentido de que si las cargamos todas normal, digamos que el programa nos ofrece todo el potencial de resolución y todas las propiedades de las imágenes. En cambio, al hacerlo teselado, se crea una especie de copia virtual que a veces compromete la resolución. Entonces, si hacemos mucho zoom, sí vamos a notar la diferencia de haberlas añadido normales a haberlas añadido como teselas. Sí, ahí es recomendable, cuando trabajamos con imágenes no pesadas, pequeñas, cargarlas como normal, porque no va a tardar. Si trabajamos con imágenes muy, muy grandes, sí que puede ser recomendable trabajar como teseladas. Es, por ejemplo, como los servicios WMS y el WMTS, la diferencia de la T es la tesela, lo de teselado, que es una mejora precisamente del WMS, que carga por cuadrados, por teselas y se nota que va más rápido, guarda en memoria. O sea que si son muy, muy pesadas, es recomendable teselada. Pero de normal, según lo que trabajamos, si no son muy pesadas, que tarda poco en cargar, podemos cargarlas perfectamente como normal. Gracias, Mario. Sí, efectivamente, claro, esto es relativo, quiero decir, depende un poco del poder de procesamiento, por un lado del software y por otro lado del hardware que tengamos. Es decir, quizás estas imágenes sí son pesadas, sobre todo por la extensión, por el tamaño que tienen. Estamos hablando de cientos de kilómetros cuadrados de un lado y del otro. Bueno, cientos de kilómetros de longitud y de extensión también. Entonces, quizás aquí se podría hacer de esa manera también, a la hora de agilizar el refrescamiento de las imágenes y el zoom y esas cosas. Bien, entonces, bueno, una vez que hemos revisado la expresión que esté correctamente construida, que siempre es para las dos fechas, banda 8A menos 12 dividido entre banda 8A más 12 para las dos fechas. Con lo cual vamos a obtener dos imágenes, el índice de calcinación pre-incendio y el post-incendio. Entonces, el post-incendio, que lo he llamado en este caso NBR 6 del 3, para reconocer que es la imagen de marzo, le damos a aceptar. Gracias. 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 Ya tengo los índices de calcinación pre y post-incendio. Bueno, realmente aquí se podría, podríamos aplicarle, si queremos una tabla de color a cada uno de ellos, aunque nos queda otro paso, que es la diferencia entre ambos, pero bueno, se podría hacer, por ejemplo, para el 15 del 2, aplicarle una tabla de color. Vamos a ver, por ejemplo, pues. Vamos a ver, por ejemplo, pues. Puede ser esta, por ejemplo, que tiene cinco rangos. Vamos a activar las tablas de color y poner los máximos. Vamos a activar las tablas de color. Y lo mismo en el caso de la imagen de marzo, post incendio. Vamos a activar las tablas de color. Interpolado. Aquí estamos. Las diferentes clases del rango completo. Lo aplicamos y aceptamos. Bueno, esto simplemente es para comparar un poco. Aquí tenemos un problema, como podemos apreciar, con las nubes. Las nubes nos introducen ruido o distorsión. Luego vamos a ver cómo evitar eso simplemente añadiendo un servicio WMS. Bueno, ya tenemos la imagen pre y post incendio. Bueno, vamos entonces a generar lo que se denomina delta NBR o índice de calcinación diferencial. Para lo cual, de nuevo, acudimos a la herramienta de calculadora de mapas. Y, bueno, en este caso borramos la expresión anterior y simplemente vamos a restar la imagen pre incendio de la imagen post incendio. Le damos un nombre de salida. Lo voy a llamar DNBR. Y, bueno, el siguiente paso. Que realmente, como comentasteis en la pregunta anterior, si se podía hacer esto al principio, si efectivamente se puede hacer. Incluso es más recomendable. Si tenemos comprometida un poco la capacidad de nuestra computadora o del software, hacer este recorte al principio. Yo lo voy a hacer ahora. Vamos a utilizar una otra herramienta de Geovesic, que es la de cortar capa raster con capa de polígonos. Entonces vamos a recortar. Ah, bueno, voy a cambiarlo porque voy a eliminarlo y añadirlo de nuevo. Simplemente cortamos el índice de calcinación diferencial. El último que hemos generado lo recortamos con la capa de vectorial y le damos un nombre de salida. Bueno, voy a paracilizar un poco. El refrescamiento. Voy a desactivar las otras capas. Ya tendríamos entonces nuestro índice de calcinación centrado en nuestra zona de interés, que son las reservas indígenas de Costa Rica. Entonces, son las de Salitre y Cabarra. Vamos a aplicar entonces ahora una tabla de color. Tomando un poco en referencia, aunque esto no es algo rígido que haya que seguir al pie de la letra, hay un cierto margen de variabilidad a la hora de clasificar. De hecho, podríamos, aquí hay muchas otras herramientas raster que provee GVSI que podríamos utilizar, como la herramienta de reclasificar capa raster, asignando un rango a cada una de ellas. Realmente, a nivel puramente de simbología, que es en lo que estamos ahora, pues habría que utilizar valores que vayan entre 0 y 1 aproximadamente. A partir de 0,66 se considera que la destrucción fenológica, por así decir, de la cobertura vegetal es completa, es absoluta. Y dentro de ese rango que va por encima de 0,6 o 0,7, tenemos unos rangos intermedios de afectación, moderado, bajo, etcétera, hasta un valor 0, que lo que nos indica es que no ha habido afectación o que incluso hay recuperación en cuanto a vigor vegetal de estas zonas. Entonces, bueno, vamos a establecer aquí el rango. Vamos a activar las tablas de color. 0, entre 0 y 1. Voy a utilizar esa librería. También podemos crear nuestra propia librería de símbolos. Lo importante es que esté en torno a 6, 7 clases. Bueno, he utilizado esta simbología porque casi un poco de forma intuitiva se entiende que las zonas próximas a 0, pues no se han visto, que son las de color verde, no se han visto afectadas por incendio. Y los colores rojos y rojos oscuros, incluso negros, son zonas que han sido completamente devastadas por el incendio forestal. Entonces, bueno, aquí podemos ver los sectores que se han visto más gravemente afectados. Tenemos un problema, hay ciertos sectores, por ejemplo, hay que tener, digamos, el cuidado, la precaución o el ojo clínico para darse cuenta que ciertos valores son referidos al terreno y otros no. Por ejemplo, estos son nubes, ¿ok? Entonces, no hay que confundir nubes. Y quizás aquí con esta simbología de colores no se aprecia muy bien, pero si activamos las bandas originales, especialmente las del infrarrojo, por ejemplo, aquí se ve muy bien, es decir, estos son nubes y no solo tenemos que tener cuidado con las nubes, sino con la sombra de las nubes, porque introducen una distorsión radiométrica del valor de reflectancia que no nos permite considerar como fiables las zonas que se ven afectadas por la propia sombra de las nubes. Luego ya, por último, para terminar, bueno, obviamente esto se puede vectorizar y se puede vectorizar por rango de valores, de tal manera que podamos extraer la superficie o estimar la superficie en hectáreas que ha tenido el nivel de afectación severo de 0,75 en adelante o el moderado severo, el medio, etcétera, generar una vectorización por rangos, ¿ok? Por último, si quisiéramos contrastar este dato con información del terreno, hay una herramienta, voy a cerrar la vista, de momento voy a crear una vista nueva y esta vista en propiedades voy a configurarla con un sistema de referencia que en principio es el oficial de Costa Rica, que se llama CRTM05, es un sistema que utiliza Datum WGS84 con un sistema propio de coordenadas proyectadas en UTM, entonces el código de PSG es el 5367. ¿Por qué abro una vista en este sistema? Bueno, pues porque eventualmente aquí podríamos añadir un servicio WMS del sistema del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, que previo registro nos permite acceder a unos servicios OGC del Open Geospatial Consortium con cartografía de ortofotos, voy a añadir unas que sé que funcionan bastante bien, en WMS, voy a conectar, voy a añadir el Museico Nacional de Scala 1000, con el código PSG, y bueno, como tiene el mismo Datum, voy a añadir el MDBR no me está conectando, yo creo bueno, esto era simplemente para verificar, pero no está, anoche no funcionó sin problemas y no me está conectando ahora, era simplemente, bueno, para contrastar o ver un poco mediante una ortofoto la zona que sufrió un incendio mayor, que es esta de aquí, pero bueno, ahora no funciona. En cualquier caso, bueno, replicando este proceso, por ejemplo, con el servicio WMS del PNOA, pues serviría, si no son ortofotos muy antiguas, para saber exactamente cuál es el tipo de cobertura que se ha quemado, que en general, por ejemplo, en esta zona son fundamentalmente pastos, zona de pastizales y zonas agrícolas frente al norte de la escena de estas reservas, que son, prácticamente es todo bosque, bosque tropical de montaña, ¿no? Y bueno, con esto, podríamos dar paso al turno de preguntas o de dudas. Gracias Rubén, a ver si hay alguna duda, por el chat podéis preguntar, y si no, de todas formas, después, como estará grabado en vídeo, en el canal de YouTube, o bien a través de las listas, o bien en el propio vídeo, como comentario podéis preguntar dudas, y podemos remitir a Rubén, o cualquier duda, si podéis preguntar. Preguntan si los valores de NBR y de NBR deben ser de 0 a 1. Bueno, lo que recomiendan Key y Benson para estos índices de severidad o de calcinación de incendios es, son valores, ligeramente por debajo de 0, que representaría, englobaría todos los píxeles de áreas con un nivel de afectación nulo, ausente, 0, que podríamos representar con color verde. Es decir, realmente lo ideal sería establecer un rango que fuera de menos 0,1 o menos 0,2, a un tope, un valor máximo de 1,3, aproximadamente. Hay que tener en cuenta que aquí, o sea, este índice de calcinación está jugando con un valor, con valores, con magnitud de reflectancia. La reflectancia va siempre, independientemente de las bandas que utilicemos, va de 0 a 1. Es decir, ¿qué sería un valor de reflectancia 0 en bandas espectrales del infrarrojo? Pues zonas en las que la mayor parte de la energía electromagnética se absorbe. Por ejemplo, cuerpos de agua que parecen colores negros. ¿Cuál sería un valor tope de valores opuestos en torno a 1 de reflectancia? Pues en el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, sobre todo, suelen ser zonas con mucha vegetación. Bueno, es que he puesto un mal ejemplo porque el valor 0 en reflectancia es más propio del espectro visible, más que el infrarrojo medio. Pero volviendo, recapitulando. Bueno, digamos, en el infrarrojo medio, el parámetro con el que estamos jugando es con la presencia de humedad. Baja humedad o alta humedad. Entonces, es inversamente proporcional. Es decir, valores próximos a 1 indican ausencia de humedad y valores próximos a 0 presencia alta de humedad. Entonces, como esto obviamente tiene una alta correlación con los incendios forestales, normalmente se establecen esos rangos mínimos de menos 0,1, menos 0,2, que recomiendan Key y Benson, hasta 1,3 de máximo o 1. Pero esto es, digamos que esto es un poco empírico porque depende mucho de las características de la zona de estudio. Porque no es lo mismo el nivel de humedad que tienen las selvadas ecuatoriales que un bosque mediterráneo, por ejemplo. Entonces, tenemos que encontrar un poco empíricamente cuáles son los rangos, cómo se relacionan esos rangos con la realidad. Es decir, el trabajo de campo en teledetección es ineludible. Es decir, tenemos que ver si el valor 1,3 se relaciona con zonas devastadas en las que el incendio ha eliminado cualquier forma de vida o si realmente no hay una diferencia entre 1,3 y 1 en áreas de máxima gravedad. Con lo cual no tiene sentido a lo mejor establecer un rango que tenga en cuenta el 1,3 porque son zonas que de por sí no tenían vida antes del incendio. Entonces, quizá no tendría sentido. Por eso digo que es un poco empírico el proceso. David, Dave Benson, en la publicación que hicieron en 2006, recomendaban un rango de menos 0,1 a 1,3, pero se puede restringir o incluso ampliar un poco ese rango de máximos y mínimos. Muy bien, a ver si hay alguna otra pregunta más. Y si no, pues como he comentado, eso, bien comentarios en el vídeo, en las listas de usuarios. Se puede preguntar también, estará disponible el vídeo y también el tutorial que estará junto, junto con la cartografía, estará toda la información. O sea, que se podrá seguir perfectamente. Vale, pues parece que no hay más preguntas. Ha quedado bastante claro. Muy bien, pues muchas gracias Rubén. Gracias a todos los asistentes. Y nos vemos mañana, último día de las jornadas, con dos ponencias que había ya originalmente. Y hay una nueva. que hay una nueva ponencia que podéis ver en el programa que se ha añadido a última hora. Sobre explotación de datos con GeoSig Desktop, búsqueda asistida, dashboard y gráficas. Así que hay una pregunta, bueno, una cuestión. No saben si han hecho algo mal al final. Al clasificar la simbología, luego del clip, le salen valores de 31.073. 31.000. Sí, no. Yo creo que algo, digamos, ahí parece, yo diría sin saber, porque no estoy completamente seguro, de que hubo, al hacer ese clip, se cambió el formato de salida de los datos. Yo no sé si por utilizar esa herramienta o utilizar otra, no sé exactamente, pero vamos, no tiene sentido, porque un valor de 31.073 es, se parece más a los valores radiométricos de las imágenes crudas, es decir, del nivel de producto 1C. Sentinel 2, pero nivel de producto 1C. que ese, que tiene el dato, digamos, en principio no está directamente en reflectancia. Si no recuerdo mal, porque ya no sé si estaban tirando ya en parámetro de reflectancia, el dato de Sentinel 1C. Creo que no, creo que eran niveles radiométricos originales. No lo sé, habría que verlo en detalle, porque realmente si estamos introduciendo raster con valores que van de 0 con 1 y lo recortamos con un polígono, no debería de, de repente, de ampliar el rango de valores hasta esos niveles. Sí, parece más de eso, algún parámetro. Eso si acaso luego, como está el vídeo, se puede seguir todos los pasos igual y ya comprobar realmente si el, esa diferencia. Pero sí que, parece que debe ser eso, simplemente un parámetro, un valor, algo que se ha, que me se ha metido distinto. Vale, pues a ver si hay alguna pregunta más. Y si no, pues finalizamos aquí el, el taller. Pues ya parece, está todo clara. Gracias Rubén y gracias a todos los, los asistentes. Nos vemos mañana en las nuevas ponencias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.